¡Gol! Los jiblancas cayeron contra el Móstoles. A pesar de ir ganando 3-2 en el minuto 23 de la segunda parte, el conjunto madrileño fue capaz de remontar con un gol de Alicia Benete, que supuso el 3-4 definitivo. 74 victorias y 8 empates después, el naval carnero pasará a la historia del fútbol sala femenino y volverán a dar guerra en la primera división. Su entrenador así lo cuenta. Además somos conscientes de que no lo hemos hecho bien y de que hemos perdido por no haber estado como debíamos de estar. Lo que provocan estos partidos sobre todo es una herida y una reacción positiva. Entonces la motivación es alta y ganas de quitarnos la espina más todavía. Si quieres ver las declaraciones completas de Andrés Sanz, puedes hacerlo en las páginas web oficiales del Futsi Navalcarnero. Alberto García, cierre del Murcia, es una de las novedades de la convocatoria de Fede Vidal para los partidos ante Suiza. Se jugarán los días 10 y 12 de abril cerrando la fase de clasificación para la Euro de Fútbol Sala de 2022. España ya cuenta con la clasificación como primera de grupo y se enfrenta a la selección más débil. El Cartagena, con 5 jugadores, es el equipo con más aportaciones. Otra de las novedades en la convocatoria es que no hay ningún jugador del Inter ni del Barcelona. Uno de los motivos por los cuales ningún jugador ni del Inter ni del Barcelona están en la convocatoria es la final de la Supercopa de España. El encuentro enfrenta a estos dos clubes y se disputará el día 15 de abril en el Palacio de los Deportes de Madrid. Tan solo dos semanas después de la final de Copa que enfrentó a ambos equipos dando la victoria al Inter por 6 a 1. Tras varios aplazamientos y rivalidad entre los conjuntos, el día 15 tendremos la gran revancha del Fútbol Sala Español. El Oparrulo Ferrol no pasa por su mejor momento. El conjunto gallego lleva sin ganar desde el pasado 6 de febrero y se sitúan últimos en la clasificación con 13 puntos a 5 del penúltimo, el Antequera, que cuenta con dos partidos menos. En lo que llevamos de competición liguera, el equipo blanquiazul tan solo ha ganado tres partidos. Sin embargo, su entrenador, Maka, afirma que está orgulloso del esfuerzo del equipo y que a pesar de los resultados lo han dado todo. El pivote, Kauru Marioca, afirma que irán a por los tres puntos en los encuentros que quedan. Sé que estamos en una posición que no nos gustaría estar, pero nada, no tenemos creo que nada que perder. Es darlo todo y poder regresar con los tres puntos. Si quieres ver las declaraciones completas de Kauru Marioca, puedes hacerlo en las páginas web oficiales del Oparrulo Ferrol. Si deseas enterarte de todas las noticias del mundo del Fútbol Sala, como la derrota del Navalcarnero perdiendo su racha, la convocatoria de Alberto García, jugador del Murcia por la selección, la revancha entre el Inter y el Barça de la Supercopa o la mala situación del Oparrulo Ferrol, puedes hacerlo en HA10 Televisión. Gracias por ver el video.